¡Buenos días! Somos en la clase de cuartel primaria y vamos a haceros una exposición sobre el Torcal de Antequera. El Torcal de Antequera es un paraje natural que los humanos van a transformar. Además, es un paisaje de montaña porque tiene rocas de formas muy extrañas. Se llama Torcal porque tiene un tipo de rocas que se llaman Torcas o también se pueden llamar Dolinos. Estas rocas se llaman Torcas y tienen forma de salón con muchos pisos. Estas rocas han sido creadas por la erosión. La erosión es el desgaste del que sufre la superficie por la acción de la fuerza natural, el aire, el agua y el hielo. Estas fuerzas son capaces de romper la roca en trozos muy pequeños. El Torcal de Antequera mide 11,7 kilómetros cuadrados y se encuentra al norte de la provincia de Bala, exactamente en Antequera. Y ahora nuestra compañera Ángela nos va a hablar sobre las rutas y los senderos que se pueden encontrar. En el Torcal de Antequera se pueden realizar varias rutas. La antigua ruta roja, el camión del rey, el avenido terrenario, la llana de los padraros, la llana de los ministerios y ruta de la bananita. El camión del rey no está exactamente en el Torcal de Antequera, pero está muy cerca. En el camión del rey hay puertas muy elevadas que caen sobre el barranco. Y al final hay un camionito de piedra, de piedras pequeñas. Se llama así porque en 1921 el rey Alfonso XIII pasó por ese camionito cuando fue a la inauguración de una presa. Este es el arreglamento millenario, en él hay muchas torcas y muchas flotaciones. Estos son algunos andaros que puede visitar cuando va a la Torcal de Antequera. Esto es un fósil amonite que se encontró en el Torcal, exactamente en la ruta de la amonite. Los fósiles están creados por las rocas sedimentarias. Y ahora nuestros compañeros, el día y seguido, vamos a hablar sobre el relieve y la roca. En el Torcal de Antequera, la roca principal es la caliza. Los paisajes con muchas rocas calizas se llaman paisajes cálsticos. Hay tres tipos de rocas calizas, holísticas, brechoides y cálsticas. El Torcal se originó en el Jurásico, cuando los sedimentos marinos se fueron depositando a Bajama. Después, las placas tectónicas chocaron y levantaron las rocas sedimentarias a la superficie. Las placas tectónicas son grandes masas de roca de la corteza terrestre que se mueven lentamente por la superficie impulsada por el calor de la tierra. Cuando hay las placas tectónicas que chocan, una sube hacia el libre levantando montaña y la otra baja hacia la roca. Las terremotas de Turquía y Siria, la gran parte de ellas están provocadas por las placas tectónicas. El Torcal se formó hace entre 250 y 150 millones de años. Y ahora, mi compañera Díaz nos hablará de las cuevas importantes. En el Torcal de Antiquera hay 11 cuevas. Algunas de ellas son la cueva de la Maceta, la cueva de la Cuerna, la cueva de la Marisnalena, la cueva de los Chivos y la cueva de la N-103. Esta es la Cueva del Toro, una cueva situada a 1.190 metros sobre el nivel del mar que contiene un importante yacimiento arqueológico formado en el nivel de la Cuerna. Por cierto, un tipo de animal del que nos va a hablar después, Sofía, porque ha faltado otro lleno, vive ahí, un tipo de animal vive ahí. En la cueva, ¿no? En la cueva. Una cima es un óleo muy profundo que comunica a los superficies con corrientes o cadenas enterradas. Esta cima no está en el Torcal de Antiquera. En el Torcal de Antiquera hay simas más pequeñas, pero aún así siguen siendo peligrosas. De una punta de aquí a aquí hay 11,36 kilómetros y de aquí a aquí hay 8,13 kilómetros. Y ahora nuestra amiga Sofía nos va a hablar de la flora y la fauna. Las flora son las plantas. Algunas plantas han suplido actividades humanas, como por ejemplo, se han utilizado para hacer carbón, otras se han talado y otras se han utilizado para el pato del ganado, que es donde comen la oveja o la calda. Una buena parte del Torcal está cubriendo las formaciones de espinales y zarzales, que son plantas que tienen pinchos. También suelen cubrir gran parte del Torcal, la madre de selva, los arbustos y otras plantas. Estas plantas se llaman las de selva. La comunidad de vegetales de mayor importancia botánica dentro del paraje son las rupícolas, que son plantas que viven sobre las rocas del mundo. Nacen sobre las frisuras y grietas de las rocas, que son pequeñas ramas que hay en las rocas. En este imagen, como podéis ver, hay rupícolas que han crecido sobre las rocas del mundo. Ahora, yo voy a ir a la fauna porque nuestra compañera triana no ha podido beber. En el Torcal de Antequera podemos encontrar una gran variedad de animales vertebrados. Entre los mamíferos podemos observar pequeños carnívoros, como zorros, topillos y tejones. También abundan las cabras montesas y pequeños quirótrosos. Los quirótrosos son murciélagos, que están en las cuevas que nos ha hablado en este compañero del día. También en el Torcal pueden encontrar aves rapazes. Las aves rapazes son aves que cazan presas para alimentarse, utilizando su pico y su carne afilada. Las carnes y el pico son enormemente grandes, fuertes y alentadas a la que habrá o enterrar carne. En el Torcal, las aves rapazes que podemos encontrar son ágilas reales, halcón peregrino y ágilas perdicinas. Este es halcón peregrino. En el Torcal también podemos encontrar animales vertebrados, como insectos, que sirven de alimentación para otros animales. La mariposa es un ejemplo de animales de insectos. Ahora, Miguel Iberta nos va a hablar de las buenas prácticas. Ahora voy a hablar de lo que debemos hacer cuando vayamos a Torcal. Descubre fósiles rocas minerales de la naturaleza. Puede encontrarlas cuando vayamos. Intenta no pisar las plantas. La basura no duerme sola. Llévala contigo y recicla. Si traes mascotas, llévala con su correa. Puede asustar a otras personas o incluso a otros animales. Facilita el uso a personas con necesidades especiales. Desclárate de forma sostenible. Bicicleta a pie, vehículo eléctrico, etc. Ahora, mi amigo Miguel nos va a hablar de lo que no debemos hacer. Colaborar para evitar incendios en el medio ambiente. Por ejemplo, no tirar ni cigarros ni cerillas. Tener cuidado con los matos, porque si no, el medio ambiente se va a quedar con mucha tierra y poca vegetación. El ruido es otra forma de contaminación. Por favor, no lo hagáis en el medio ambiente, porque podéis asustar a personas y a estos animales. Nunca dejéis vuestra mascota solo en el medio ambiente, porque puede destrozar la flora y la fauna. Muchas gracias, la clase de cuarto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!